NEMESIS Queremos darle bienvenido al famoso contador que ya nos acompaña Hoy le vamos a enviar un saludo muy excepcional para la gente del Pará, que nos acompaña Con todo gusto y con todo el sabor de siempre, adictos y aferrados al sonido NEMESIS NEMESIS Y yo saludo a la banda soltera, donde esta la banda soltera, la mano arriba El caballo que hoy se soltó, se desamarró y se vino a cotorrear con el brinzuela Donde esta la banda de borracho, la mano arriba señores Hoy quiero saludar a toda la gente que nos acompaña para Dulce Dimas, toda la familia Dimas Para todos mis carnales, para Nico Rosaliano, todos los hermanos Rosaliano que nos acompañan Es que yo dije los hermanos Rosaliano Para los discípulos de Zafiro y toda la gente que nos acompaña El siguiente tema es para ti mi carnal, porque es para gente que goza de la buena música Vamos a empezar con la buena música Señoras y señores, a partir de este momento, soltamos el sabor Vamos a empezar con la buena música, al estilo de sonido NEMESIS Sonido NEMESIS NEMESIS Ahí esta su chistecito del sábado eh Achilipú, abú, abú, achilipú, abú, abú San Gaffer Vamos a empezar con la buena música Achilipú, abú, abú, achilipú, abú, abú, achilipú Para los discípulos Los discípulos hoy Ponte las luces Achilipú, abú, abú, achilipú, abú, achilipú, abú, alliipú, Perppareza Vamos a empezar con música sabrosa Con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Oye niña tú eres reina Reina de la vida mía Oye niña tú eres reina Reina de la vida mía Chilipu, abu, abu, achilipu Abu, abu, achilipu ¡Venga el sabor! ¡Achili, achili, 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 achili Sigue jugando y jugando Con ese cariño mío Sigue jugando y jugando Con ese cariño mío Con esa boca tan linda Que piden los besos míos Con esa boca tan linda Que piden los besos míos Vamos a enviarme En el sabor, en el sabor Vamos a enviarme los saludos esta noche Para Fernando Lowe Que sos Padilla Esos goyes son de la nimesis sanía Ay, 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 corazón ¡A salve legal de Sonny Colás! ¡Achili! 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 Vaya sabor, los discípulos ya presentes Este es el sabor acostumbrado en esta cabina Ahí te va contador La rola, güey No se lleven con el contador Ándale cachete Otra chelita Allá sabor Toda la familia Mogollán Se acaba ya Eso la pusimos en la racona Este es todos los miércoles A Chile Triple W Chile La racona punto com Chile A Chile A Chile A Chile A Chile De la noche ¡A Chile! 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 Nos vemos en Toluca 19 de marzo Producción El primero dio Para llamar a Chile Para llamar a Chile Para llamar a Chile Pantallas vivas Para llamar a Chile Para llamar a Chile Para llamar a Chile Para mi osito cariñosito Con mucho amor ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, yo!